¡Hola! ¡Yupi! Creo que acá se ve muy oscuro. Ni lo digan. El enano. El otro enano. Y las únicas dos mujeres del bar. En realidad allá vive otra. ¡Un señor! ¡Señor! ¡Es verdad! La misma que era lo dijo. Esto es lo que hacemos todo el día. No sé qué decir. No es este ni... ¿Me acompañan a comprar? XD 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 ¡Ni gana! ¡Quiero decir algo! ¡Quiero decir algo! No me dejaron otra. ¿Te llevo? Voy a tener que asesorar la mierda de video ahora. Y eso también. Porque si no me... Pues... A rodar, mi amigo. ¿Y qué es lo que hacemos todos los días? No sé, no sé. ¡No! ¡Así lo está ahí! Y yo lo que hago todo el... Cada uno me voy a pasarle el celular y va a grabarse y decir lo que hace todos los días. En verdad siempre. Yo todos los días me hago el estúpido. Y siempre va a mi casa a jugar. ¡Ah! Dice... Cada uno hace su parte. ¡Eh! Yo hago el estúpido como siempre moviando con este. O con el que está atrás. O con esas dos siempre hago el estúpido. ¡Siempre! ¡Mi vida es así! ¿Qué haces todas las... ¿Qué es lo que más haces en tu vida? Nada. Duermo. 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 Juego. ¡Vamos! ¿Qué es lo que más haces en tu vida? Juego con mi celular a la Play y siempre salgo con familia. ¡Sácale! Grábate. Y decís. Quiero que no te hagas la linda. Lo que haces todos los días. No te hagas la linda. No te hagas la linda. Voy a la escuela. Voy al baño. ¿Cómo? ¡Esperen! ¡Llegó la llorona! ¡Ah! ¡Oh! No me sale ahora. Sala cuando estás en la... pileta. Dale. Ahora sí. Voy al baño. ¿Cómo? Eh... Voy a la escuela. Voy a todos los días. Voy a todos los días. Y ya vamos todos los días en bici. Acá estamos todos. Todas las bonas de todos. Bueno ahí está Mateo tirado. Ahí está Keara. Ahí está León. Y allá va Denis. Y bueno. Acá estamos con Keara. ¿Qué haces? Eh... Yo ando en bici. Ah, y espere, espere. También juego con mis amigos porque los quiero muy montaña. A Denis, a Keara, a Mateo. Todos los que están acá. Y a Antonella sí. Yo juego todos los días con mi mejor amiga. Conmigo me jodé. Antonella. Y ando en bici, ando en bici, ando en bici. O a veces voy al colegio. Fácil. A veces no vas. A veces no voy. ¡Alto! A veces no voy. ¡No tiene freno, Mateo! ¡No! Y hasta viene Denis, que lo hace. ¡No tiene freno, Menso! ¡Oh, está caliente! ¡Ah! Y acá está calentito. Hace frío. No hay frío. Y ahí lo duro. ¿Y han grabado algo bueno? Hace frío y está en... ¡Oh, está calentito! Y está oscuro. ¿Qué va? Acá termina el vídeo. No va a durar tampoco, Menso. ¡Mmm! ¿Qué se puede hacer? ¡Rueda! ¡Haciendo libertad! ¡Larica! ¿Qué pasa? ¡Hola! Aquí, 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 aquí. No, ¿por qué puedo estar...? ¡Eh, mirá! ¡El niño es cool! ¿Cuánto...? ¿Dale like? ¡Dale! ¿O piso a...? A ver, a ver... ¿Camino? ¡Sí! ¡Womi! ¡Corre! ¿Por qué no le dan like nunca? ¡Me siguen! ¡No, me piso! ¡No, Mateo! ¡No, me piso! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡No piso nada! Bueno, pero... Te debo hasta mañana que den like. ¡No! El enano mamer... ¡Qué no! Pepe, denle like o si no piso a Denis. ¡No! ¡Pisas a Leo! ¡No! ¡A Leo! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡A Denis! ¡No! ¡Like! ¡No! ¡No piso a Denis! ¡Like! ¡O pisamos a la Kiara! ¡No! 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 Me voy en moto Like y hacemos un ¿Qué hay en la caja challenge? Like y le pisamos aquí ahora Un aplauso Like y ¿qué hacemos? Se está llevando Muy bien, vamos Like y ¿qué hacemos? No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacemos todos? Dale La Valen dijo que hacemos la caja challenge ¿Qué hay en la caja challenge? Y vos no podés decir que si no la quieras Dale ¿O no golpeamos? No, no hacemos coquillas Porque el que se ríe es challenge Challenge Esa es la mejor palabra ¡Ala, cala, 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 cala Voy a... ¡Vení, vení, 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 vení ¡Oh, oh, oh! ¡Maniki challenge! ¡Maniki challenge! ¿Qué pasó? ¡Maniki challenge, dijeron! ¿Y qué pasa si no lo... Si ya perdí? ¿De pichamel? ¡No, no, no! ¡Me voy a correr! ¡Eva, me va! ¡Está! ¡Pardiva, listo! ¡Yo actúe! ¡Listo! ¡Gané! 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 ¡Bueno, listo! Bueno, listo, te moviste Bueno, acá va a terminar el video Porque no podemos hacer un 24 horas Decía adiós Adiós, adiós No es adiós Decía adiós Decía adiós Adiós Valen, falta la Valen Valen Decía adiós Nos vemos Nos vemos en un próximo video